Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos nuevo evento, ¿cuál? De nuevo nada, pero bueno, tenemos el evento Golden Gun Que a primera vista es exactamente igual que la última vez que lo pusieron No recuerdo si este evento es la tercera vez que lo ponen o la segunda Pero bueno, estará disponible desde hoy, día 22 de enero, febrero, marzo, abril hasta el día 26 Es decir, estará 4 días solamente este evento Pero bueno, reglas del evento, reglas del arcade Golden Gun 5 versus 5, rondas de 3 minutos, no hay fase de preparación, está perfecto Modo de juego, tú única arma en este modo de juego Arcade es una fantástica e increíble pistola dorada Bueno, en este caso la de Serigel, vale, dice una fantástica pistola dorada Es la de Serigel, bastante chula, muy guapa la verdad Cada bala significa un asesinato inmediato Pero tienes que recargar después de cada disparo Prácticamente, pues eso, a un... Bueno, no sé cómo se llama en el evento Me lo he dicho, no sé cómo se llamaba el modo de juego Bueno, una de las recámaras era ese De Call of Duty, así que sin mucho más que decir Apareciera justo aquí abajo, como veis Por lo tanto, no he dicho nada, pero estamos, como veis, justo abajo ahora en directo No tenía pensado hoy jugar R6 De hecho, en el calendario no tenía pensado hoy jugar R6 Estaba ahí con el Days Gone ahí a tope, matando zombies a tope De hecho, una oleada me ha partido en dos, sinceramente, pero bueno ¡Meter evento! Pues hay que trabajar Así que ahora sí que sí, ¡vamos! A jugar al Golden Gun Ahora sí que sí, gente, ha tardado bastante poco tiempo Dice por aquí los chavales el retiro de likes que queremos hacer y tal Vale, en el fuego... Uy, en el fuego iba a decir ¡Uy, una as que dice, compañero! Vale, tenemos aquí la de Serica y no podemos ponerle nada Vaya mierda, pero bueno Por aquí los chavales, la gente está diciendo los likes que deberíamos tener en este videito Dicen que sí, 6.000 Dice uno por aquí, 100.000 Digo, sí, claro, soy Vegetta ahora mismo Hola, ¿qué tal? Soy Samuel de Luque, encantado ¿Vale? Lo único que compartimos, Vegetta y yo, es el nombre Ambos nos llamamos igual Samuel Él es de Luque, yo caramelo El suyo es más elegante, el mío es más dulzote Pero bueno ¡Gente! Tengo que darle mucha caña a esto, ¿vale? A ver qué podemos hacer A ver las vainas que podemos pegar Llevo unos días sin jugar y tal Pero bueno Un tiro, un muerto ¿Asegurar la zona han puesto? Bueno, no pasa nada Me van a pegar en toda la boca, tú también te digo ¿Vale? Por aquí se podría entrar a rushear Malibu con piña, dale Pobre enemigo Lo he dicho, no sé cuántos días llevo sin jugar Pero esto va a ser ¿Por qué han puesto un mapa tan grande? También te digo, tío Pero te digo, han puesto un mapa muy grande Y a ver cómo lo jugamos nosotros Bueno, tanto nosotros como ellos Esto me ha dado, tío Vale Esperemos que no haya nadie de las esquinas, tío Tranquilo Lo menos Vaya a tomar el evento Para tu madre Corre Me estoy mareando, gente Me estoy mareando, eh ¿Es un enemigo? Sí, es un enemigo Sí ¿Tenemos habilidad? No sé si tenemos habilidad, gente Joder, qué intenso Tú, qué intensito Vamos, titán Tenemos las habilidades, gente No hay cuchillo, compañero Cuchillo Ven, te vamos No sé si tenemos las habilidades, tú Le he dado Y justo cuando le he dado Me he quedado ahí pillado, tú Dice Yo disparé Bandits en el pecho Ya empezamos aquí con los gestos Mira, compañero Ahora si quieres Puedes verlo en el módulo de petición ¿Vale? Que estáis bien puestitos Bien a tope Bueno, tenéis el chat por aquí Espero que no incordie demasiado A la hora del gameplay Pero bueno Esperemos que no, la verdad Vale, vamos a ir con O un pulse Vágame con pulse Dice Bandits estaba oculto en trofeo No sé, pero yo le he pegado Un culatazo No sé si ha sido a guardia No sé quién ha sido Pero esto Aquí Recomendable Para ser un poco tryhard Aunque tampoco es algo tan tryhard ¿Vale? Coger personajes rápidos, tío Si, total ¿De qué te sirve un personaje pesado? Si te pegan un tiro Vas a morir igualmente ¿Vale? O sea, pídate un personaje De velocidad de 3 Ya sea un pulse Bandits Lo que te da la gana Pero que sea rápido ¿Sabes? ¿Para qué quieres Personajes pesados Si no Ah, mira Sí que tenemos habilidades Ah, claro Claro Tenemos habilidades De Leon Pues sí que me ha tardado Antes en sacar entonces La mierda esa Vale Es verdad Pueden tirar a Maru Mucho higuita eso Ve con mi compito Mi compito Madre mía Mira tú Mira qué perro está aquí Lo pego que está pillando Un pixel Que te caga tú La gente que se pone a hacer esto En eventos, tío Es para pegarle en toda la boca Mira Vale, en toda la boca No sé si ha sido de allí No, habrá sido de allí Claro, nadie ha reforzado Porque está por esa falta, tío Vale, no sé si esto Lo ganaremos ¿Perderemos? Qué malo, tío La puta puntería De basura que tengo Tengo una basura de puntería Tengo una basura de puntería Que es de locos Es que de hecho Me he puesto a jugar Y me estaba mareando Me estaba moviendo tanto Que me estaba mareando Está aquí Tenemos uno al fondo Y aquí no sé Aquí había uno Pero se ha ido Se ha pegado Uy, uy, uy Gerardo francés ¿Viste eso, gente? Cuando... Qué buena Me la ha matado Cuando se puso No, abris un pixel, ¿no? No Cuando se puso El MD Show Ahí a hacer La del Uy, uy No, ¿qué dices? Gerardo francés Es que me puso a verlo Mira que veo Bastante poco El tema de los directos Vale, pero vamos Me pegué una pecha de rey Cuando se puso a hacer ahí La de Gerardo francés Él y Johan, tú Me gustó bastante Vale Perfecto Uno a uno Vamos por aquí Ni tan mal It's okay, bro Pero todo ¿Qué os parece que no hayan puesto Nada nuevo en este modo, tío? O sea, literalmente nada Todo igual Este es el parteo Yo antes Ah, yo antes No he cogido a Sofía, ¿no? O sí No he cogido a As Entonces Ah No sé Pues fíjate Tenía en mi cabeza El tema de De que iba a coger Las stuns De la habilidad Pero no, no No, no Dice ¿Viste antes de ayer Cuando se tiró de No, no lo he visto, tío No lo veo Porque tengo que lo ves Y no lo veo Pero no pasa nada Le voy comentando Gente ¿Qué os parece que hayan puesto El mismo evento Otra vez en nuevo Pero no hayan puesto Nada nuevo, tío? En plan, me refiero Es todo exactamente igual Me refiero No han puesto ni una skin Siquiera Que coño ¿Qué tardan en hacer Una sola skin Para, ¿sabes? Para un evento entero, tío Que la gente se que hace Sus perrillas No sé Porque ahora mismo aquí Pues bueno Todos vuestros Vamos a ir con el Con el Sledge Te digo Aquí ahora mismo Es que esto es Para ir usando a tope, tío Pero vamos literalmente Que parece un arranque Tú Vamos a ir a tope, gente ¿No has descarado todavía? What the fuck Hola, amigo Que ha muerto Corre Oh Corre Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Corre, corre Oh Soy rey del cuchillo, gente Ay, qué pena, tío What the fuck Ay DJ Qué bueno Dice la persona que primero Swung No sé qué es Swung Pero menos que saca cuchilla Soy rey del cuchillo, gente Ya sabéis Antes te digo Antes sí que se utilizaba mucho más Bueno, en verdad se utiliza lo mismo Pero antes sí que es cierto Que vamos a ir con un Estoy C4 incluso Ah, claro Este es C4 Pero te digo Antes sí que Que mataba mucho más Con cuchillo y tal Pero no sé por qué No sé por qué La verdad Pero sí Ah, sí, sí Ah, sí, bueno, eh He tomado muy bien posicionamiento de todo En el momento que me he cargado a la ELA Sabí que el tío estaba en azules He ido para comerme el de azules De repente he visto que el tío Ha cometido un error Porque no lo sabía Y es que se ha metido en garaje Digo, ya está Me ha disparado Digo, conmigo Dice Swung Es el pasado de De Ay, no lo veo Es el pasado De Swing No sé qué es Swing No sé qué es Swing La verdad Vamos a reforzar No, no reforzamos gente No hay que Ah, sí Mira, qué guay Solo tenemos cinco refuerzos Ah, pues mira Me mola, eh Te digo Pensaba que era Un modo de juego Totalmente Igual Pero no Oh, qué bien la he hecho, tío Lo he hecho muy bien, eh No sé bien si habían entrado ya, gente Es como por casco Te digo, no sabía Si era un modo Un nuevo modo de juego No sé cómo coño llamarlo, tío Eh, pero sí Han metido ¿Lo veis, verdad? Ah, no lo veis Pero bueno Solamente son cinco refuerzos Vale, por equipo Está perfecto Vale, uno para cuatro Se puede hacer complicado Mira el otro, tú Hay uno que está hasta con los drones, tú El flores Hasta con los drones de... De flores, tío Aquí es en plan, tío Entra, tú pilla Ya sabrá lo que sea, ¿sabes? Vale, pero gente Vamos a ir acabando esto en la siguiente Mira, con las candelas Los vomites y tal, tío Eh, no sé Tío, no sé, no sé Swingear es como Eh... No sé qué es Swingear Es como piquearte moviéndose ¿Eso es? Eso no es... Es que no lo sé, la verdad Te digo, no lo sé Luego si no lo busco tranquilamente Vale, en esta en principio se decide todo Vamos dos para dos Y bueno, aunque no lo hayáis visto Y... ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo quito Para que podáis ver el juego Eh... Bueno, lo abré pues igualmente, ¿vale? Que solamente hay cinco refuerzos en defensa Está bastante guay Dice que al menos soy Sub Te quiero mucho Espero que estés Suscrito En Twitch No me diría que estamos La verdad Bueno, somos creo que es 502 suscriptores 508 suscriptores No OMG Qué mal suscriptor No pasa nada Va, se os quiere igual No es el mismo, ¿no? No, no sé No sé No sé Dice, bueno Es que no lo subo ¿Eso qué? Ay, ¿por qué estoy reforzando? Tira la costumbre Corre, corre, corre Esa, sí Me has dado antes Porque te has pillado La posición de mente En estos uno para uno Vale, como estáis viendo El que gana Es el que mejor se sitúa Vale, tal cual Es que no hay otra, ¿vale? O sea, no hay más Si te ganas O sea, si le ganas el terreno Al enemigo Lo tienes Ya vayas Uno para cuatro Uno para uno Uno para cinco Está aquí No, no puede estar aquí, ¿no? No, no puede estar ahí Porque tú estás segura Ahí va, dice El Pullman You are Shirt Shirt ¿Shirt o shit? ¿Shirt? ¿No es camiseta? Creo que sí, ¿no? Pero tengo muchísimas gracias a... Uy, vaya nombre Neat Qué susto, mazacoño Neat, sus Vale Es un evento de cuchillado De la gente, tío Muchas gracias, compañero Pensé que me haces suscripción Y nada, que gente Ya sabéis Retito de lo que diga por aquí la gente De creo que... Venga, va Cinco mil likes Para más videitos Como estos Hacen una partida Bastante interesante Sinceramente Dice Caramelo Gigi La próxima Tiene Snipe Vas a seguir perdiendo Un pulmón, compañero Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Tiene Snipe Casi La próxima Gracias por ver el video.